Es un motivo de orgullo para la corporación, fortalecimiento institucional, fortalecimiento también a nivel financiero, balances pues, porque es un respaldo para cualquier tipo de crédito, cualquier tipo de inversión futura que planeamos hacer en la sede, entonces muy contentos. Las inferiores del equipo se fortalecerá por el hecho de que se incorporarán modificaciones y remodelaciones dentro de la sede, con el fin de brindar a sus jugadores más herramientas y métodos de trabajo, y así puedan mejorar en el día a día su calidad futbolística y física. Otro de los objetivos de la institución es agregar a la Corporación Deportivo Tuluá una categoría sub-13, el conjunto corazón ya cuenta con sub-15, sub-17 y sub-20 a nivel nacional, un dato no menor porque pocos son los equipos que cuentan con esos resultados. La categoría sub-15 se encuentra dentro de las mejores ocho del país, sin duda alguna la cantera cortulueña sigue avanzando y consiguiendo buenos resultados, trabajo que se viene haciendo hace muchos años por las directivas del equipo. Al cargo de la cantera es Víctor Cardona. Con la vinculación de un nuevo director en la parte de la cantera de academia que es Víctor Cardona, en la sub-15 estamos entre los ocho mejores a nivel de Colombia en el momento, seguimos compitiendo, en la sub-17 estamos entre los cuatro mejores de Colombia, seguimos compitiendo, vamos contra Atlético Nacional, y en la sub-20 pasamos de fase pero por un tema de penales con Junior, ellos ganaron acá en Tuluá, nosotros ganamos en Barranquilla, pero desafortunadamente en los penales no pudimos seguir avanzando, pero bueno, estamos entre los 16 mejores equipos de Colombia en la categoría. Se destaca también que el conjunto tulueño ya aporta jugadores a la selección Colombia en sus respectivas categorías. ¡Gracias!